Les agradezco por venir a ayudarme. Son gente de honor. ¿Qué? Me presento. Mi nombre es Beatrix Ammerhauser. ¡Ya! La cultura japonesa es una de las más increíbles que hay. Kioto, el monte Fuji, la ceremonia del té y Kebano. Amo este pequeño gran país. Estudié todo lo que pude de él. Es agridulce. Es agridulce, pero es tan rico. Me siento tan feliz de haber venido aquí. Era verdad. Hace mucho calor en Japón. El verano de nada. Shizuka, pasó algo. No hay agua caliente en el que es para chicas. ¿Qué? Parece que la bomba no está funcionando. Estás muy equivocada, Shizuka. ¿Qué? Tiempo atrás. Había un espacio en este país. Donde hombres y mujeres de todas... ¡Que se sepa! ¡No hay que tener vergüenza! El baño con Yuko o Mixto es una antigua práctica cultural japonesa.